Veamos las capacidades de medición del parámetro S de un VNA. Cualquier dispositivo de dos puertos puede escribirse mediante varios conjuntos de parámetros, parámetros H, Y y Z. Pero todo esto se relaciona con voltajes totales y corrientes totales en cada uno de los dos puertos. Sin embargo, a frecuencias más altas, esto se convierte en un desafío ya que el equipo no está disponible para medir voltajes y corrientes totales. Además, los dispositivos activos se vuelven inestables cuando terminan en un corto o un circuito abierto. Debido a estas razones, es más adecuado usar ondas en lugar de voltajes o corrientes totales. Por lo tanto, los parámetros S son un método preferido para caracterizar un dispositivo en frecuencias de RF y microondas. Como un dispositivo de dos puertos es más comúnmente usado, demos un vistazo a las derivaciones de los parámetros S. Un bloque de dos puertos se puede realizar como la matriz que se muestra. Aquí, A1 es la onda de potencia incidente al dispositivo que podría dar como resultado que parte de la onda se refleje de vuelta al puerto 1, como lo indica B1. Y la parte de la onda que se transmite a través del puerto 2, como lo indica B2. Del mismo modo, una onda de potencia en el puerto 2 se indica mediante A2. Y esto daría como resultado las ondas B1 y B2. Esta matriz se puede expandir a ecuaciones que es útil para calcular los valores del parámetro S. Si el puerto 1 del BNA es la fuente, se asume que el puerto 2 está terminado por una impedancia característica. Por lo tanto, A2 sería 0. Y así podemos resolver para S11 y S21. De manera similar, con el estímulo en el puerto 2, podemos resolver S22 y S12, asumiendo que A1 es igual a 0. Entonces, como regla general, un dispositivo de puertos N tiene N a la potencia de dos parámetros S. Por ejemplo, un BNA de dos puertos daría hasta cuatro parámetros S. Y estos parámetros serían S11, S21, S12 y S22. La convención de numeración de parámetros S es que el primer número que sigue a S es el puerto donde emerge la señal. Y el segundo número es el puerto donde se aplica la señal. S11 y S22 proporcionan pérdida de retorno, impedancia, información WSR. Mientras que el S21 y el S12 proporcionan información de pérdida de inserción, ganancia de transmisión y retraso. La figura que se muestra se observa en las medidas típicas de un filtro pasabanda. Un filtro de pasabanda es un dispositivo diseñado para transmitir ciertas frecuencias. Entonces, a partir de la respuesta S21 que se muestra en la imagen, se puede ver que el filtro bajo prueba tiene una banda de pasos de 3 a 6 GHz aproximadamente. Los parámetros S se pueden ver en muchos formatos de visualización. Por ejemplo, la escala logarítmica como se ve en esta figura. Otra vista importante del formato de visualización que muchos ingenieros de diseño usan para verificar las características de impedancia de esos dispositivos es a través de la carta de Smith. ¡Gracias! ¡Gracias!